Un hombre que trabajaba en el ejército era constantemente humillado porque creía en Dios. Un día, su superior quería humillarlo frente a las tropas. Llamó al joven soldado y le dijo, Joven, ven aquí, tome la llave y vaya y estacione el jeep allá al frente. El joven soldado dijo, no sé manejar. Entonces dijo el capitán, bueno, pues entonces pida ayuda a su Dios, demuéstrenos que Él existe. El joven soldado tomó las llaves y mientras caminaba hacia el vehículo, empezó a orar. Subió el vehículo y lo estacionó perfectamente bien, así como el capitán lo pedía. Al salir del jeep, el joven soldado vio que todos estaban llorando y le dijeron al mismo tiempo, Nosotros queremos servir a tu Dios. El soldado asustado preguntó qué estaba sucediendo. El capitán, llorando, abrió el cofre del jeep y le mostró al joven soldado que el carro no tenía motor. Entonces el joven dijo, ven, ese es el Dios al que yo sirvo, el Dios de los imposibles, el Dios que da vida a lo que no existe. Ustedes creerán que aún hay cosas imposibles, pero con Dios todo es posible. A la persona que esté escuchando o leyendo esto, le ruego a Dios que haga un milagro en tu vida. Lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Porque la escritura dice, todo aquel que en el creyere no será avergonzado. Romanos capítulo 10, verso 11. 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 Romanos capítulo 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 11. Gracias.